Música No me toque la campana, ay que yo soy el campanero, no me toque ya la campanero. Música Va por los ríos, la campana, ay que yo soy el campanero, no me toque ya la campanero. Música Tengo roja mi garganta, ay de llamar y paloma blanca. Tengo roja yo la garganta y cuando la estoy llamando. Hay la paloma que se me espalda, hay la paloma que se me espalda. Y esta paloma no viene, o esta sorda, o esta manca muerta. Música 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 Muchas gracias.